La juega bien hacia adelante Abre la defensa con un pase al espacio Traba, presiona y recupera al balón La juega profunda Saque de meta, dice el árbitro Pelotazo largo del arquero Pierre, la saca hacia adelante Es un pase que atraviesa la defensa Sigue avanzando Qué buena tajada Pero qué entrada tan innecesaria Perdió la cabeza este muchacho, Pato El árbitro marca penal Sí, señoras y señores No hay ninguna duda Es un penal clarísimo Amarilla, dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto, en mi opinión, el juez Plumania ya tiene dos jugadores amonestados El problema es que quedó la defensa muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Y era lo único que podía hacer para evitar el gol La juega corta para asegurarla Tira el busca pie Malo el centro, imposible de llegar Pase a través de la defensa Qué bien la agarró Qué gol acabamos de ver, amigos Estiran la diferencia, dos goles Estiran la diferencia, dos goles El encuentro está dos a cero Con el uno a cero era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta mínima ventaja Ojo, que es ahora Pase largo hacia la zona del córner No hubo suerte con ese pase en profundidad Está fantástico lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron ahí, justo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Que a él Menotazo largo ¿Por qué no tocar por abajo? Digo yo Ahí va el remate Estaba frente al arquero Estaba abajo del arco Patético Tiene un pase largo el espacio Juega la pelota y la pica Cabezazo terrible Buen despeje Estuvo rápido y atento Forzaron un nuevo saque de costado Se va y es saque lateral Le pegó Hager Salva su equipo con el despeje Parecía buena la jugada Pero no encuentran la forma para lastimar Está bien plantada la defensa Están dando una elección de buen fútbol Es un pase que atraviesa la defensa Gran oportunidad con ese muy buen pase Efectivamente El pase lo fue todo Enorme control del balón Intento un pase al pasillo Viene con pelota de mirada Y la pica Qué cerca se quedaron Por poco estamos hablando De un terrible golazo El arquero la manda lejos No la va a alcanzar nadie Demasiado fuerte Se la saca de encima Se la saca de encima Abre la defensa con un pase al espacio Se va y es saque lateral Abre muy bien la defensa con este pase No hay tiempo para más Final de los primeros 45 minutos Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos Vamos con los segundos 45 Jakobsen La tira lejos de su campo Otro pelotazo hacia adelante Aquí está el portero con la pelota Y el balón va hacia el otro lado Ahora da toda la vuelta Para el otro costado La juega larga Cerquita del córner Pelotazo largo A dividir La juega profunda Tira al centro Espera la pelota Aquí puede ser Chene Pase a través de la defensa Lo cortaron justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Balón largo por arriba Enorme pase señores Saca el balón Y aleja el peligro ¡Qué atajada espectacular! ¡Pone cuando la estatua, Pato! ¡Qué atajada espectacular! ¡Qué atajada espectacular! Bien jugada esa pelota El pase no prospera Está impreciso ya A ver Parece que van a meter un cambio Sí, sí Hay un jugador preparándose para entrar Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posesión Es un pase que atraviesa la defensa Y se atrevió a encararlo Menos mal que estaba bien parado el defensor Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Kier Busca abrirse paso solo Pero se la saca Intenta un pase al vacío Recibe un pase fantástico Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Linda posibilidad de gol Muy bien ahí el arquero Esta no es una atajada cualquiera Buena chance A ver qué encabecea Pelota rechazada con dureza La intenta de volea Hager despeja ese balón La tocó por encima Está muy concentrada la defensa rival Los obliga a retroceder de manera permanente Y levanta la pelota Qué bien calculó el pique para quedar habilitado ¡Aplausos! 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 Abre la defensa con un pase al espacio. La tira larga cerca del área. Está Sol. Control la prota. Atención con esta. ¿Será esta vez? Ahí está el gol. Estiraron la diferencia a tres. Esto es partido liquidado. Lo que acaba de hacer ese arquero es una verdadera vergüenza. Siguió atento a la jugada. Y tuvo la suerte de que la pelota le quedó inservidita para marcar el gol. Qué regalito del arquero. Señoras y señores, con este cambio agota todas las modificaciones. Intentan volver a empezar la jugada. Cristian Eriksen. Jakobsen. Pasa el árbol vacío. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completísimo. Es cada vez más común ver hoy en día futbolistas con estas características. Qué fuerte lo barre. Ague. Schoene. Cristian Eriksen. Tira un pelotazo hacia adelante. La juega profunda. Qué gran chance. Pelota rechazada por el defensor. El juega cobre la falta anterior y es amarilla. firme el de Peje leyó muy bien la jugada. Oportunidad de gol, señores. Y va. Un remate demasiado elevado. Otra vez este chiquillo deja muy en caro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca el balón. El balón hacia atrás y a volver a empezar. El balón hacia atrás y a volver a empezar. Lo dejó avanzar. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. El defensor hizo una buena tarea desviando ese centro. ¡Ay, córner! ¡Ay, córner! Una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un gran colaborador incansable. Abre el defensa. Abre el balón. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Allí le están marcando el foul. Está solo ahí en el medio. Busca el individual. Fenomenal respuesta del arquero. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso le permitió quedar solo frente al arco. Ahí va el remate. Tiene una buena posibilidad. Interesante. Pero todo sigue igual. Así es difícil, amigos. Siguen probando desde cualquier lugar. Intenta un pase al pasillo. La resuelve reventándola. Abre muy bien la defensa con este pase. Ah, qué buena. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche, ¿ah? Cortaron justo esa pelota. Era muy buena oportunidad. Intenta un pase al pasillo. ¡Fueba! Le queda servido el remate otra vez. ¡Gol! Para gritarlo con el alma. Para gritarlo hasta quedar afónico. ¡Golazo! ¡Golazo! Esto es demasiado. El partido ya terminó hace rato. Lo que acaba de hacer ese arquero es una verdadera vergüenza. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su recompensa. Bien por él. Siempre está con la caña puesta. Con este gol llega a tres. Seguramente los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Tienen el partido totalmente controlado. Cuatro minutos más es lo que indica el árbitro. Abre la defensa con un pase al espacio. Consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. ¡Golazo! Atención, pelota al área. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Empuja con todo. ¡Qué calidad! ¡Golazo! 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 Cristian Eriksson. ¡Terminó! El árbitro marca el final. Sus rivales deben pensar que los atropelló un tren. Fueron desbordados durante todo el partido. Y los descolocaron con movilidad y velocidad. Rumania tiene gente muy, muy hábil con la pelota. Y eso me parece que es el gran capital. Para estos jugadores fue muy sencillo crear fútbol por el sector central. Algo que siguió incomodando y de gran manera a la defensa contraria. Es momento de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Patricio Yañez y quien les habla, Fernando Solavarrieta, les desean muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.